De momento, tranquilidad. Si no cambian las cosas, en Semana Santa el Monasterio de San Lorenzo del Escorial abrirá sus puertas pese a la convocatoria de huelga que se ha anunciado en estas últimas horas. Una huelga que parte solamente de uno de los sindicatos presentes en el Comité de Empresa, CESIF, mientras que los restantes, USO, Comisiones Obreras y UGT, siguen negociando las modificaciones de trabajo y los recortes salariales de un colectivo que comprende a unos 500 trabajadores. Así nos lo confirmaba Fermín Arias, secretario de la Federación de la Administración Central del Estado de UGT. Pues sí, la verdad que incluso al propio Comité de Empresa le sorprendió la convocatoria que nos enteramos por los medios de comunicación. Es decir, el Comité de Empresa no ha convocado huelga ninguna. Ha sido el que ejerce como presidente sin consultar con el mismo Comité. O sea, es un compañero del sindicato CESIF que yo no sé, no terminamos todavía de explicar. Con una mesa de negociación abierta, con una negociación que viene como consecuencia también del Real Decreto de junio de 2012 y que UGT, Comisiones y USO, todos, como bien saben todos los ciudadanos, convocamos una huelga en contra de ese Real Decreto. La CESIF ni la apoyó ni la ejecutó. Y luego cuando la Administración intenta negociar alguna de las medidas impuestas en este decreto, CESIF o un miembro o algunos miembros de CESIF por su cuenta y riesgo hace una convocatoria de huelga. Nosotros, y lo digo para los ciudadanos de la comarca, esperemos, y en ello estamos trabajando, de que no, por lo menos los sindicatos que estamos hablando de lo mismo, no convoquen nosotros. Eso no quiere decir que algún sindicato, con todo su derecho, pueda convocarla. Pero en todo caso, sí que haremos e intentaremos que al ciudadano le afecte lo menos posible. Aprovechando esta polémica en patrimonio, algunos sectores han destacado el malestar de los trabajadores del monasterio contra el alcalde de San Lorenzo, miembro a su vez del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y que cobra cerca de 900 euros por cada reunión a la que asiste y en ningún momento se ha interesado por sus problemas.